Vamos a reaccionar a Gino Mella, guacho Vamos a reaccionar a Gino Mella Con Javier, guacho, la pulenta Me han contado, me contó un pajarito Me contó un pajarito Que este tema salió hace mucho, creo Nahue, nahue, nahue Información sobre el tema, nahue, por favor Nahuel Márquez, 70, 20, 22 Tiene una banda de número, culia Salió del tema hace un montón, creo que se lo habían robado Yo vi una historia de Gino Mella porque lo sigo Porque es una bestia Hace un año se lo robaron, le habían robado este tema Tengo entendido que él lo No lo, como que no, hay que pagar como el seguro De la letra, no sé qué, y creo que lo filtró de hincha huevo Y se lo robó a alguien O, yo no me, yo tengo ojo Fue una muy buena estrategia de marketing Para que el tema tenga un poquito de hype Para que genere eso, el hecho de decir Che loco, la pulenta es el tema ese que le robaron hace un año Uy, 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 qué culiao Gracias Nachito, gracias Serrat Music por el follow, bienvenido a toda la bandusa Tienen el follow en Twitch, si no es que no lo hicieron todavía Gracias por estar acá, estamos haciendo un juego de reacciones Todos los juegos hacemos reacciones a la memoria de siempre Todos los días prendemos la memoria de siempre Si no está en el grupo de difusión Te lo estoy ahí recomendando, te lo estoy pasando Porque ahí te enterás de todo A la gente de YouTube no se lo voy a pasar No se metan si les chupa un huevo, ok No se metan por meterse Porque en la comunidad no necesitamos gente al pedo, loco Métanse si les gustan las reacciones Si quieren participar Si no se quieren perder las cosas Si quieren participar, votar, opinar, ok A la gente cuando no le pedís la opinión, la da Y cuando se la pedís, no quieren Son unos culiados ustedes Cómo los quiero Ah, re dilexico, está Re bipolar ¿Te pasa un dato? No, está re loco el tipo Perdón gente, paso mucho tiempo solo, boludo Vamos a escuchar las pulentes lleno menos a Javielo Vamos a escuchar, vamos a escuchar A la mierda que está con frío el muchacho RG Tiene la fórmula este tipo Tiene la fórmula Tiene la fórmula este tipo La fórmula Ah, ya empezamos con los violinitos, boludo Qué bueno que es este tipo, chabón Chucalo, 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 pero son todos buenos Son todos buenos ¿Y qué mierda te importa a vos son todos buenos? Son todos buenos Porque así es latán Ah, nada que ver Pará ¿Se me hace parecido a otros temas? Sí ¿Esos temas son himnos increíbles, espectaculares que amo? También ¿Por lo tanto esto me gusta? Sí ¿Me importa que, repito, se parezca? No ¿Ok? ¿Resolví dudas? Es como Fade No, Nahue Nahue ¿Somos gemelas? ¿Somos gemelas, boluda? Iba a decir lo mismo Esto es parecido a otra cosa ¿De dónde es esto? Agregadísimo Hay que hacer una playlist de Chile Hay que hacer una playlist de Chile Reggaetón chileno Va a ser Mi primer playlist va a ser de Correos Tumbados Que la vamos a hacer la semana que viene ahora Metero por el Pursete Si querés formar parte de la playlist Y la segunda playlist que vamos a hacer Va a ser de reggaetón chileno Corta Lo decidí ahora Seré feliz si otro loquito la hace bien y la pone contenta Ya te diste cuenta Me superaste Giro me da Fade, por favor Vuelas Te gusta la libertad así que vuelas Pero como él le dijo que no volverás a ser mi abuela Y solo quiero que te traten de pano Que te hagan en la música Y te vas a hacer un mar Qué pedazo de factura se acaba de tirar mi compa Gracias Ancon por el follow y por venir al stream Papá, bienvenido Pasá, sentíte cómodo Tranquilo Tomá, te puedo ofrecer agua Te puedo ofrecer agua Y si no, también te puedo ofrecer agua, bro Porque en esta casa no hay una mierda ¿Qué es eso? Preséntame a una chilena y hermela ¿Eh? ¿Qué tipo es eso? Yo te ofrecí agua, pero Tengo un chiste que va a pasar ¿Faltaron cosas por decirte? Hice que a ti cositas por decirme ¿Faltaron cosas por decirte dónde? Mi princesa, mi reina, mi guagua Yo quiero que vuelva y tú no quieres nada Dime si ese hijo de puta sabe si está triste o cansada Mi bebé, mi princesa, mi reina, mi guagua Yo quiero que vuelva y tú no quieres nada Dime si ese hijo de puta sabe si está triste o cansada Che, la realidad me gustaría escucharlo de nuevo Porque hay muchas cosas que les entendí Pero que no Y por parar o agradecer o tratar de ser pendiente a todo Como gracias exótico por el follow Los hombres no pueden hacer 5 cosas a la vez Yo estoy haciendo 18 a la vez Después me preguntan por qué estoy loco y... Joda Eh, pero Perdí el contexto del tema Es como que al pausarlo ¿Entendés? Pero lo que está diciendo, amigo, es un montón Es re lindo, sí Pero es tristísimo también, ¿entendés? Gracias exótico por el follow, papá Eh, vuelvo a la última parte Porque lo de la abuela Y lo del hijo de puta ese no te conoce Y yo sí Yeah, faltaron cosas por decirte Y sé que a ti cositas por decirme Mi bebé, mi princesa, mi reina, mi guagua Yo quiero que vuelva y tú no quieres nada Dime si ese hijo de puta sabe si está triste o cansada Mi bebé, mi princesa, mi reina, mi guagua Yo quiero que vuelva y tú no quieres nada Dime si ese hijo de puta sabe si está triste o cansada El tema del día va a estar dificilísimo votar, eh Lo van a decidir ustedes cuál fue el tema del día Porque están todos buenos, boludo Hola, Sachi Javioló Buenardo, Javioló Tengo un par de temas, Javioló Y que te hagan el amor también ¿Qué le hace los vídeos de este tipo? En breve, Nicole En breve En breve Cántate algo, las cosas Tampoco de esas veces que vimos el sol cayendo en el mar Uy, ese es el segundo ¿Qué te pasa? Se va Se va No, no, temas Temas Se agrega 10 10 de 10 10 de 10 Esta fue la reacción a Gino Mella La pulenta Gino Mella Amigo, increíble Gino Mella, amigo, es un animal Es un animal Ese tipo es un animal Es como Faye Tiene la receta Hay cosas que son parecidas Sí, pero la gente que él quiere Que la gente que lo quiera a él Sabe Que es lo que le gusta A mí me encanta que Faye repite todos los temas Me chupa un huevo si repite todos los temas Lo que me importa es que el tema que hace me gusta Gino Mella es igual Repite los temas ahí un poquito Sí, capaz que no sé qué Pero Tema que el chabón saca A mí me encanta Se me hace parecido, sí Pero el tema al que se me hace parecido Me encanta Entonces Ya está ¿Entendés? Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Si te gustó el video a vos también O te gustó la reacción Dejate un like Comentá Suscribite Ya tú sabes Que vamos Amigos, estamos ahí luchando por llegar A 100.000 suscriptores Gracias por todo el apoyo Ya somos 90.000 supuestamente No sé realmente Pero capaz falta no nos pare Los quiero mucho Vénganse a Twitch Que estoy todos los días A las 9 de la noche en la Argentina 6 de la tarea mexicana Con la bandusa Con la gente del puro CD Que está acá abajo ahí bancando Y nada Yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir